Música Pues hemos venido a la tómbola de Caritas en día 9 y a que no sabéis que música voy a poner para el reportaje Super original tú La vida es una tómbola De luz y de color Tómbola, tómbola Hola, buenas Le ha tocado un premio sin comprar boletos ¿Sabes cuál es? Igual Una entrevista en Navarra ¿Cuántos boletos vamos a comprar? Eh, 25 Llamato con jamón ¿Qué premio llevamos aquí? Pues no lo sé porque todavía no los he abierto ¿Cuántos llevamos ahí? Ah, llevo 25 boletos Soy aficionada a esta tómbola, es a lo único que juego Nada, una botella de aceite Ah, y un delantal Aupa, ¿esos han sido premio directo o cuántos boletos ha tenido que reunir? Esto, no Ha sido premio directo, sí, a la primera ¿Qué nos ha tocado? Eh, pues aún no lo sé, vaya Tom, tom, vola la vida Toma, el sorteo Que es lo más difícil de tocar Toma, venga, pega unos botes de alegría Que no, el sorteo no es nada Mira Una noche de hotel, ¿dónde me dé la gana? El jamón y una noche de hotel, eh Espera, que el próximo el coche Pero Caritas te está haciendo las vacaciones Hombre, claro Me ha tocado una mermelada, pero bueno, a mí no me gusta mucho Joder, qué suerte, que no te guste tanto la mermelada y te haya tocado, ¿no? Sí A ver si nos toca un libro para hacer tareas Vale Eso sí que te gustaría, ¿eh? Sí Llevo esto, son seis, ¿no? ¿Cuánto es? Seis boletos Pero de los que tocan, ¿a que soy el primero que se lo dice? El primero, todos tocan Oye, gracias, ¿eh? Suerte, muchas gracias por la labor que hacen Gracias a vosotros, a la gente que viene ¡Que viva la tómbola! Sí, sí, que dure Que dure, que dure, la vida es una Tómbola, tómbola, tómbola Lo que te toque me lo das Vale, mira, el coche Un paraguas, paraguas Y ya el último, el último Encima, creo que es un paraguas súper guay Que sale la plaza del castillo Azúcar moreno y una valleta Joder, pues súper bien, ¿no? Está guay porque así si te cae el azúcar moreno al suelo Con la valleta lo limpias ¡Viva la tómbola! ¡Viva! 50 euros Sí, 50 euros Ah, vale, entonces si lo tiene Vendo paraguas, oiga ¿A qué pobre desalmado le has robado esto? Nada, nada, toca al hermano Está trabajando de aquí, de Ricadero, me han traído ¿La bici toca de verdad? Sí, sí O sea que... Oye, ¿puedo ir a comprar contigo boletos? Tom, tom, bola, la villa es una tómbola Tom, tom, tómbola De luz y de color Eso, para comunicarle salimos a Maya Y empezamos la noche sanferminera A bordo de esta patrulla policial Cada patrulla tiene su zona Y cuando llaman por la emisora Pues acudimos a la llamada La primera llamada nos trae hasta aquí La peligrosa moda de los selfies en situaciones de riesgo También la vemos en San Fermín En este caso, dos jóvenes andaban por encima de los tejados Pero cuando llegamos, ya no están Finalizamos la intervención a nuestra llegada Los chavales habían abandonado el lugar Inmediatamente recibimos otra llamada Tenemos una agresión a una chica en la parada de taxis De la estación de autobuses En esta ocasión encontramos a las dos partes implicadas Ambas presentan lesiones visibles y sangre Lo que en un principio parecía una pelea Resulta ser un caso de violencia doméstica entre una joven pareja Como ella no tiene lesiones La llevamos directamente al retén El otro patrulla que se ha hecho cargo del varón Lo lleva al centro médico Ya que él presenta lesiones Una vez en los calabozos Continuamos con nuestra ruta Sin saber lo que nos va a deparar el resto de la noche Sobre todo el día 6 Y el fin de semana Hay mucho volumen de llamada Y luego entre semana baja un poquito Pero bueno, también hay bastantes llamadas Días en los que la policía municipal Tiene que estar preparada para cualquier tipo de incidente Lo que era una pelea entre dos personas Acabó en todos contra dos policías Los que vinimos de apoyo mal Pero los que se quedaron desde el principio peor Llegaron golpes en la cabeza Como ellos nos comentan Saben la hora a la que entran a trabajar Pero no lo que se van a encontrar cada día Sí, porque muchas veces es más lo que Lo que vamos encontrándonos por la calle Mientras vamos patrullando que las llamadas Acompañamos a otra patrulla a pie de calle Ellos nos muestran los casos más comunes durante las fiestas Hurtos, peleas Y robos al descuido Intoxicaciones de tímidos Como este hombre de avanzada edad Aparentemente borracho y desorientado Tranquilo sí, pero tú, tú Te encuentras bien Te encuentras bien Uno de los problemas que más les preocupa estos días Es la venta ambulante de comida De bocadillos o alimentos Que no puestan a las condiciones sanitarias que deben estar Durante las fiestas El número de patrullos policiales Aumenta para asegurarse de que todo transcurre con normalidad Y si no, lo que tenemos que hacer es un patrullo preventivo En zonas de ocio, donde más ha agomido a la gente Donde tampoco pueden faltar Y ya parece toda una tradición Es en el baldeo de las aceras Desde hace unos años Es necesario que rodeen los camiones de basura Para que los operarios puedan realizar su trabajo sin problema Y aunque ellos lleguen para limpiar las calles Todavía queda mucha noche Y mucha fiesta que patrullar Roca Rey, por favor, para conseguir un reto Ahí desciende Roca Rey desde su furgoneta Con su cuadrilla Y Paula Fernández que va a conseguir el reto ¡Apunta bien, Paula! Mírenla, mírenla, mírenla Sigue intentándolo Hasta el final, Paula Vamos, que sí lo voy a conseguir Por supuesto Lo conseguirá o no lo conseguirá Buena es la Fernández cuando se pone Efectivamente Ahí tenemos al maestro Roca Rey Y Paula cada vez está más cerca Ahí está Paula Fernández ¡Reto conseguido! ¡Un fuerte aplauso! ¡Reto conseguido! ¡Lo vemos! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! Y sé Que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar Y de andar Y caminar Girando siempre En un lugar Y sé Que las ventanas Se pueden abrir Cambiar el aire Depende de ti Y aunque ya ves Que no es tan fácil Empezar Saber que se puede Y querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Y pintarse la cara Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Y querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Y pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Y es mejor perderse Que nunca embarcar Mejor tentarse A dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil Que no es tan fácil Empezar Y sé Que lo imposible Se puede lograr Que la tristeza Algún día Se irá Y así será La vida cambia La vida cambia Y cambiará Sentirás Que el alma Vuela Por cantar Una vez más Saber que se puede Saber que se puede Y querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Y pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Buenos recuerdos ¿Verdad? Los que nos han dejado Estas grandísimas fiestas De San Fermín Recuerdos que compartimos Con todos ustedes Gracias por estar ahí Por su confianza A lo largo de todo el verano Estaremos contándoles Todas las historias Y bueno Por supuesto Las fiestas Y las cuestiones Políticas Sociales Y culturales Que sean noticia Aquí En nuestra comunidad Foral Gracias por su confianza De nuevo Y a partir del lunes Ya saben de nuevo La muga Verano Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!